Soy Julián Clancy, pintor costumbrista local. Pasé toda mi vida y me crié acá en Areco. Este cuadro, puedo decir que es un resumen de una experiencia bastante común. En muchas recorridas a los campos, en mi trabajo, una vista bastante común es ver paisanos arreando asiento. Mi técnica es siempre óleo con espátula. En general uso una carga importante para darle más relieve, más volumen. Esta obra está inspirada en la provincia de San Juan. Me acuerdo hace varios años que había sido un viaje con mi familia. Creo que es el que más me gusta, el que más capta un poco lo que sería la esencia. Los paisajes de San Juan, con su cultura, su vida diaria, su día a día. Síganme en Instagram, aparezco como julianclancy.arte. Ahí pueden ver esta obra y varias más en este libro. ¡Gracias!